Su actividad como artesano o artista está acaparando todo su tiempo. Hoy en Vida de Nosotros hablamos sobre cómo lograr un balance entre su vida personal y su vida como artesano. Saludos, bienvenidos a Vida de Nosotros. Gracias por acompañarnos. Recuerden darle like y darle compartir a este video. Hoy vamos a hablar sobre los espacios que tenemos los artistas y los artesanos en nuestros hogares o nuestros talleres. Cómo esto a veces invade nuestro espacio físico y nuestro espacio de tiempo con la familia. Normalmente yo me voy bien light y les explico pues cómo dividir los espacios físicos, cómo dividir los horarios. Pero este tema específicamente yo creo que es más profundo porque las personas que se me han acercado específicamente pues les está trayendo problemas en su entorno familiar, con su pareja, con su familia como tal. Y entonces entiendo que el problema es mucho más profundo. No tiene tanto que ver con el espacio físico ni con el espacio de tiempo. Nosotros nos convertimos en artistas o nos envolvemos, ni siquiera tiene que ser arte, en un equipo de voleibol, en un equipo de pelota, en la graduación, en el comité de la graduación. Nos envolvemos en cosas y a veces nos acaparan todo el tiempo y lo justificamos pues porque me trae unas ganancias o porque es importante para el nene o la nena. Y justificamos porque estamos invirtiendo toda nuestra energía en esta actividad y estamos abandonando acá un poco. Y el tema es bastante profundo. El tema tiene que ver con que aquí yo estoy recibiendo unas cosas que acá no estoy recibiendo. Puede ser renumeración económica, libertad económica. Puede ser agradecimiento. Puede ser reconocimiento de las demás personas y una mejor autoestima, por lo tanto. Puede ser que estoy creando, que estoy siendo escuchada, que estoy siendo vista y acá yo no recibo estas cosas. Y entonces, por lo tanto, obviamente yo me voy a ir a donde están las cosas que yo necesito. Y por eso estoy huyendo de acá. No es que esto me está acaparando el tiempo. Es que yo le estoy dando el tiempo a esta actividad que me está trayendo esas necesidades que son normales, que no tenemos que sentirnos culpables porque necesitamos atención o porque necesitamos una mejor economía o libertad económica o porque necesito despejar la mente de esto que está sucediendo acá. El problema es cuando se pierde el balance y cuando esta gente de acá me reclama que me necesita. Y ni siquiera tiene que ser gente. A veces son responsabilidades que no estoy atendiendo, que no estoy pagando cuentas porque estoy invirtiendo todo mi dinero y todo mi tiempo acá. Que no estoy atendiéndome mi salud porque estoy todo el tiempo acá metida. Y tengo muchas razones para justificarlo. Porque es real, porque somos adultos, porque sí, porque para la próxima feria no voy a tener suficiente mercancía, porque yo di mi palabra. Hay muchas justificaciones. Pero la verdad es que acá estoy encontrando algo que necesito y acá no me lo están dando. Y yo, según tengo la fuerza de voluntad para ir acá a buscarlo, también debo tener o reconocer que está en mis manos, que lo puedo buscar aquí. Que no importa a dónde corra, siempre voy a buscar esas cosas que yo necesito, que yo merezco, que yo tengo derecho y que son importantes para mi crecimiento. Pero huyendo, no las voy a conseguir. Y esto de acá puede ser bastante temporero. Y acá, donde está mi familia, donde están las cosas que realmente forman una parte esencial de mi vida, porque mi salud es esencial. Mi familia es esencial. Mi hogar, aunque yo esté sola en mi hogar, es mi hogar y es esencial. Yo necesito atenderlo. No estar huyendo y buscando afuera lo que necesito de acá. Si acá yo necesito agradecimiento, si acá yo necesito reconocimiento, si acá yo, lo que sea que yo he identificado qué es lo que yo necesito, yo lo puedo buscar en cualquiera de las dos partes. Pero este es el lugar permanente, porque este es el lugar donde resido yo como ser. Y entonces, una vez identifico qué es lo que yo estoy obteniendo aquí, y por eso le dedico, evidentemente, porque si lo necesito, pues voy a ir a donde está. No está allí. Está en donde usted decide que va a estar. Está donde usted lo busque. Y entonces se le va a ser mucho más fácil decir, esto es lo que yo necesito. No voy a dejar lo que sea que me está trayendo alegría, que me está trayendo economía, que me está trayendo reconocimiento, pero no tengo por qué elegir. Puedo tenerlo en ambas partes. La decisión es muy mía. Y puedo integrar esta parte, que es la familia, que es las responsabilidades, que es la salud, que es mi entorno físico, la manera en que está mi casa, etc. Integrarlo a que no solamente esto me dé lo que yo necesito, sino que esto también me lo dé. Porque esto yo lo elegí en un momento dado. Y si no me está dando lo que necesito, hay cosas que necesito soltar, pero hay cosas que sí puedo recuperar. Es importante que yo identifique primero qué es lo que me está trayendo, por qué hay tanta satisfacción aquí, o tantas ganas de lograrlo acá, porque estoy rendida y acá creo que no lo voy a lograr nunca. Una vez yo identifico eso, el balance se va a dar de manera natural, sin trabajo, sin esfuerzo, sin un, wow, tengo 24 horas y necesito 25, 26, para poder dividirme entre las dos. Usted no se tiene que dividir. Usted es la misma persona en ambas partes. Usted tiene diferentes sombreros. No, usted es la misma persona en todas las partes y está haciendo diferentes cosas, pero usted es la misma persona. Tiene las mismas necesidades y tiene derecho a reclamar esas necesidades, pero se las tiene que dar usted misma. No puede esperar a que venga alguien de afuera. No puede esperar a que venga alguien y le compre algo. No puede esperar a que venga alguien y le dé una placa o un reconocimiento o no sé qué. No puede esperar a que acá le den aplausos cada vez que usted haga la comida. Lo tiene que hacer usted. Y normalmente cuando nosotros satisfacemos esas necesidades, por arte de magia, todas las personas entonces comienzan a reconocer eso que estamos haciendo. Porque es contagiosa. Es muy contagiosa esa energía. Pero la tengo que buscar yo. Y ese desbalance no es porque tengo muchas deudas, no es porque tengo muchas responsabilidades. Ese desbalance es porque yo acá me siento más feliz. Punto. Busque en su corazón. Busque qué es lo que usted necesita. Y procure encontrarlo en la fila del supermercado. Haciendo la comida, lavando ropa y trabajando en su arte. Búscalo y encuéntrelo. Decida encontrarlo en todas partes. Bien amigos, esto es todo por hoy. Espero que le den like. Espero que le den compartir. Y espero que se unan a nosotros en la familia de vida de nosotros. ¡Gracias! ¡Gracias!